Este no es un tren de pasajeros, pero sí es un tren de gente, de gente que piensa en otras personas. Cruzando de frontera en frontera, Kansas City Southern de México es parte de la vida de los mexicanos, de los momentos inolvidables, de los que cambian la vida y de esos momentitos cotidianos que te hacen el día. Por eso yo me siento orgulloso de ser de Kansas City Southern de México, porque donde sea que hay desarrollo, pasó uno de nuestros trenes.